señoras y señores gracias por continuar con nosotros en el día en el día de hoy tenemos con nosotros a Luis Enríquez diputado de la provincia de Santo Domingo por el municipio de Santo Domingo Este del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días caballero. Buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Para mí siempre es un gusto conectar con su amable teleaudiencia. Diputado, dice allí, bueno, ya hoy sale con más cuerpo, ustedes están esperando la reforma para conocer el... La anunciada reforma. Anunciada reforma. Y se dice que el presidente va a socializar con los líderes políticos y líderes sociales, pero el partido ha adelantado una postura opuesta a la reforma. ¿Cuál va a ser la posición del partido de entrada? ¿Ya se ha discutido? No, aún no se ha discutido la reforma fiscal porque realmente solo ha sido un anuncio de que se va a presentar una reforma fiscal y que va a sustentar, que va a ser sustentación del presente de presupuesto, que sí ya se presentó en la Cámara de Diputados el presupuesto el primero de octubre, fecha tope para que el gobierno presente a ambas cámaras el proyecto de presupuesto para el número 22. Y actualmente estamos conformando la comisión bicameral para estos firmes. Pero ayer decía, creo que el presidente Pacheco, que estaban esperando la reforma para conocer el presupuesto. Bueno, eso fue lo que conocimos. El partido de la liberación dominicana aún no ha fijado todavía posición con relación a lo que es una anunciada reforma fiscal que va a sustentar lo que es el presupuesto de ley de gasto público para el año que viene. Lo que nosotros hemos visto que con el tema de la pretendida reforma fiscal, el gobierno se está quedando... Pero ahí hay un tema importante. ¿Se supone que ese proyecto que el gobierno presentó está sustentado en esa reforma que no se ha hecho o está basada en las leyes que hicieron? Lo que pasa es que el gobierno tenía que cumplir con el plazo obligatorio que manda la ley. Y tenía que presentar el presupuesto. Pero sí, aparentemente lo que hay es un interés por hacer una reforma fiscal que pueda sustentar... No, pero le hago la pregunta porque este presupuesto que han presentado nuevo es incluso creo que, como dirían, se va un chin menos que el que se está ejecutando. Correcto, pero que lo que va a sustentar en términos de contribución fiscal ese presupuesto es la anunciada reforma fiscal. Que tuvieron que adelantar, presentar el presupuesto primero, porque tenían que cumplir con el plazo de ley que establece que el primero de octubre tiene que ser presentado en ambas cámaras el presupuesto de ley de gasto público. Pero lo que usted no está diciendo es que entonces si no se aprobara la reforma, ¿qué pasa con el presupuesto? Prácticamente es un imperativo de que para que el presupuesto de ley de gasto pública del año 2022, que es lo que pretende el gobierno, pueda ser ejecutado correspondientemente, habrá que aprobar una reforma fiscal. Ese es lo grave de este tema porque ya en el Congreso y actualmente, por ejemplo, ya en el día de antes de ayer, martes, conocimos el proyecto y aprobamos de que este proyecto sea conocido por una comisión bicameral. Es decir, la Cámara de Diputados del Pleno decidió que lo vamos a conocer una comisión bicameral conjuntamente con el Senado de la República que tendrá que, la semana que viene, conformar su comisión que va a representar en la bicameral para conocer el presupuesto. Entonces, ahí está el tema. Nosotros aún no conocemos cuáles son las reformas, la reforma fiscal que el gobierno va a presentar para sustentar este presupuesto de gasto público. Diputado, usted presentó un proyecto de ley muy controversial en la Cámara de Diputados, en donde planteaba que la gente que vaya a moteles y cabaña y todo ese tipo de cosas, que presentara su cédula de identificación personal. Supongo que usted lo hizo porque piensa que a lo mejor ahí van a planificar actos delincuenciales y ese tipo de cosas, no sé, pero muchos lo tomaron de forma o cosas, otros lo criticaron. Yo tenía que hacer un periplo por todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la solución? Explíquenos, ¿cuáles son los ilícitos? ¿Cuáles son los ilícitos? Por un periplo por todos los medios. ¿Pero qué motivó este proyecto? Lo primero es que nosotros entendemos que la República Dominicana, para que se cumpla la ley del menor, quizá no sea necesario aprobar una ley de esta naturaleza, porque nosotros lo que estamos haciendo es, haciendo más específico para que se pueda cumplir la ley del menor de la República Dominicana, porque como un motel o cabaña garantiza que a sus interacciones no entren menores de edad a hacerse eso, ningún tipo de responsabilidad a consumir bebidas alcohólicas e inclusive a ser usado y abusado sexualmente por mayores de edad. Pero diputado, eso no pasa de forma exclusiva en los moteles, al contrario, eso ocurre, nada más que era un barrio y ver cómo eso ocurre a la luz de todo. Pero el Estado no puede cobrarle una patente, darle permiso, cobrar impuesto a un establecimiento donde se entiende, donde hay la amenaza de que pueda violar la ley, porque al Estado no se le garantiza de que allí no entren menores de edad, sino que se está pidiendo la dignificación. Lo que Laura observa, yo creo que es muy importante, la mayoría de estas violaciones incluso de menores, se van en casas, en las casas, en los barrios. Bueno, pero es un hábitat privado, o sea, siempre va a estar al acecho la violación a derechos, siempre va a estar al acecho el que se inflija a alguna ley, pero estamos hablando de un establecimiento que no tiene una regulación. Las cabañas, por ejemplo, actualmente no tienen una regulación solo, los ayuntamientos en sus localidades la regulan con el fin de cobrar impuestos. Bueno, pero que normalmente se le establece algún tipo de regulación sanitaria, algún tipo de regulación de instalación mínima, etcétera. En este caso lo que ha llamado la atención es que lo que se ha querido regular es el aspecto específico de la identidad de las personas que no está regulado, porque actualmente, por ejemplo, la gente dice Pero en esos lugares le toman la placa al vehículo. Pero entonces cualquier persona del departamento de la policía que está investigando un robo en la zona, por ejemplo, en el 12 de Jaina, puede ir allá y sin ningún tipo de impedimento legal, la cabaña le puede dar, la administración de la cabaña o el empleado. Sí, pero hay un problema de que le están violando la privacidad a cada persona. Pero ya está violada porque te tomaron la placa. Ok, la placa, pero no es lo mismo que la cédula de identificación personal. Pero la placa está registrada a nombre. Puede estar a nombre de otro, de otra persona, la placa. Pero igual, pero igual. Pero vamos a ver, diputado. Como quieres un registro. Desde el carro. Porque es que aquí hay mucho. Como quieres un registro. Hay un temor. Diputado, aquí hay un problema de seguridad serio a muchos niveles. Además de idiosincrasia y cultura del pueblo dominicano. No, y de prioridades, porque aquí tenemos tantos problemas de seguridad que la verdad es que llama poderosamente la atención que lo que preocupa sea la identidad de las personas que van a ese tipo de establecimientos. ¿Hay algún tipo de estadística concreta respecto a incidentes que ocurren en esas instalaciones? Mira, nosotros hemos sido testigos de diferentes casos que han saltado a la luz pública y eso nos ha inquietado y nos ha preocupado. Y además por el tipo de uso que le está dando. A la como escondite para hacer muchísima fechoría, por ejemplo. ¿Pero hay estadísticas en relación a eso? No, nosotros no la tenemos. La solicitamos a la Procuraduría y la solicitamos también a la Policía Nacional. Pero no inquieta la gran cantidad de casos que se han presentado. Por ejemplo, ¿dónde se pudo ocultar por más de una semana? Percival Peña. Con facilidad. Percival Peña en una cabaña. Por ejemplo, una persona que ultimó lamentablemente a cuatro personas, pero se registra. Pero usted va a un hotel y se registra. A cuatro personas en el sector Brisa del Edén de Santo Domingo Este. Fue una cabaña. Entonces yo creo y entiendo y consideramos nosotros y consideramos más de 25 diputados que firman con proponente este proyecto, de que la cabaña tiene que ser un ente regulado. No está regulado el que su identidad de la placa, que es una identidad como quiera de un vehículo de motor, no puede hacer nada sin ningún tipo de que una autoridad competente le pida al establecimiento de la cabaña que quede esa identidad. Es decir, la identidad de todo el que está visitando estos lugares no está resguardada, no está preservada por ningún requisito legal. Pero si las autoridades se lo piden a los dueños de su establecimiento por orden deben de darse. No la dan. No, 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 perdón. Cualquier persona. Como una orden judicial tiene que darse. No, 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 no. El teniente del discrimiento anda en la zona y va a investigar un caso de un robo en el Café Herrera. Y la administración de la cabaña no tiene ningún impedimento de darle esa información a la Policía Nacional. No lo tiene. ¿Cuál es la ley que lo prohíbe? Entonces ahí está el tema de la identidad, que los ciudadanos actualmente no tienen su identidad cubierta utilizando este tipo de servicios. Entonces nosotros consideramos que como nosotros queremos desarrollar nuestro país, queremos mejorar. Yo sé que hay muchos problemas ciudadanos, que hay muchos problemas de seguridad ciudadana, Laura, pero nosotros por algún lado tenemos que empezar e ir tapando huecos. Y este es uno de ellos. Con relación a ese tema, usted dice que ha tenido que hacer como un periplo por los medios. ¿Cuál es el balance de usted? A lo mejor hay más estadísticas en ese balance que usted ha podido sacar. Yo creo que sí ha sido más positivo que... La gente lo ha querido apaguear, le ha podido ver el proyecto, ¿cómo? Porque de principio cuando se plantea con los titulares, crearon el morbo, crearon también la preocupación por el tema de la identidad y no ha permitido a nosotros ir explicando algo que la gente desconoce. Y cuando han visto la novedad de las bondades de proyectos con relación, por ejemplo, a proteger a nuestros niños y niñas para que no puedan seguir utilizando estos escondites en lugares públicos... Pero mire, por ejemplo, yo lo que pienso es que un proyecto de sanitaria es que usted va a quebrar la caballola y los moteros. Pero yo no puedo... Pero como legislador, como legislador, yo no estoy pensando tan solo en el desarrollo económico de un negocio. Yo estoy pensando también en proteger la dignidad de un sector vulnerable como son nuestros niños y niñas. Bueno, mire ese sector, por ejemplo. Ayer se presentó la información de que 20% de las adolescentes del país han dado a luz al menos un hijo o una hija, que son niñas pariendo. Sin embargo, nosotros tenemos en el Código Penal una disposición que penaliza sostener relaciones sexuales con una menor y lo califica como un abuso sexual. Y eso, sin embargo, no se le da ningún tipo de cumplimiento. Sí, precisamente... El 20% de las adolescentes. Le aseguro que de eso debe ser ínfimo lo que ocurre en este tipo de instalaciones. Por ejemplo, precisamente... Yo estoy de Santo Domingo Este. Y en Santo Domingo se empezaron a... Fue que se empezó a construir este tipo de establecimientos sin regulación. Porque debo decir que esto empieza a evolucionar a partir de los años 90. Imitando a los bugalúes que eran como le iban a la cabaña, que había aquí los tres chinos de aquí de la Juarte y de la San Martín. Y, por ejemplo, hace unos años una joven del sector de los Bameyes estaba compartiendo con unas amiguitas. Y de repente decidieron hacer sexo irresponsable. Y se fueron con una persona a una cabaña. Ahí a la niña la mataron. Si no hubiese existido esta posibilidad de que pudiera entrar a una... En Nisado, esta semana mataron una en la calle, de 15 años embarazada. Pero está bien, pero nosotros como... Pero en la calle. Pero nosotros estamos con patentes a un escondite que no tiene regulación. ¿Por qué no pedir cédula en la montaña y en la cabaña como se pide en los hoteles normalmente? ¿Por qué nosotros hacemos de ir a un lugar a hacer lo que entendamos que tengamos que hacer? ¿Por qué no nos identificamos? ¿Por qué hacerlo esto, un escondite donde usted pueda ir a hacer con patentes todo lo que usted quiera hacer? Pero mira, porque no es un tema de que no se impongan regulaciones. Se pueden regular. Ningún sector está exento de regulaciones. Lo que llama poderosamente la atención es que sea ese tema y no todos los demás. Aquí estamos en una crisis de seguridad ciudadana en este momento. Debo decirte que yo soy compromisario, por ejemplo, del proyecto que estamos estudiando en la Comisión de Medio de Comunicación. Y el lunes tenemos una reunión con los principales exponentes de música urbana y con algunos influencers en la Comisión de Medio de Comunicación para tratar el tema de la música nociva. O sea, nosotros estamos planteando este tema no como la solución al tema de la delincuencia. Gracias por usted llamarle música a la urbana. De ninguna manera, Laura, de ninguna manera. Ahora bien, por algún lugar tenemos que pensarnos. Podemos llegar a resolver el problema de desigualdad social y de falta de oportunidades para, por ejemplo, no observar que en las cabañas es un lugar propicio para que nuestros niños vayan ahí a ser responsables. El país ha estado atento a algunos temas, obviamente, que tienen que ver con... Aparte, este tema tan importante. Sí. Por ejemplo, el tema del código penal, que creo que la comisión se fue ahora a letra, parece que reflexiono mejor en un resort. Se fueron. No sé cuál es la información final que se detienen de la posibilidad de que el código salga y cómo. Ya por lo menos se ha adelantado que lo que lo tenía trancado se permanece igual. Está la ley de extinción de dominio a propósito de la lucha contra la corrupción. Y como que esas cosas no salen. Es decir, pasa. Es decir, ¿por qué no avanzamos? Bueno, como ya de dominio público, la comisión bicameral se fue a un retiro. Como normalmente se hace con temas de nivel de importancia. ¿Se hace normalmente eso en el Congreso? ¿Con qué frecuencia? Regularmente. A propósito de retiro, la expresión de retiro, que se usa mucho en la iglesia católica. Como los legisladores han mostrado que son tan católicos, locura, se van con pan y vino. Se aíslan, ¿eh? Pero más sin embargo... ¿Con qué frecuencia se hacen ese tipo de retiros? Dependiendo del tema, de la relevancia del tema, como en este caso, por ejemplo, el Código Penal, pero ya suele haber digresión del presidente de la comisión y del presidente de la Cámara. Pero porque uno lo que termina por entender es que eso lo que hace es distraer a los legisladores, porque si se van a una playa, a un hotel, donde hay bebidas, espectáculos, arena, y quién sabe qué otras cosas. Yo no quiero justificar el gasto de ninguna manera, pero sí, quizás... Eran ellos, que medio borrachos. ...es proceder. Pero, por ejemplo, el Congreso Nacional está compuesto por 190 diputados, en su gran mayoría del interior del país. Cuando trabajamos aquí, de lunes a jueves, trabajamos en las comisiones. Lo que se ve en el hemiciclo es una vez a la semana que vamos a sesiones. Y muchos diputados pertenecen a varias comisiones. Muchas veces conseguirlo, tenerlo concentrado durante todo un día para tratar un tema de tan naturaleza, por ejemplo, como el Código Penal, es un tanto alto difícil. ¿Les da trabajo eso? Ustedes, por eso, toman la decisión de tomarse unos tres o cuatro días en retiro. Ya hay el tema económico y ya... No, pero no es solamente el tema económico, no es solamente el retiro. Es que es haciendo uso de recursos públicos en una instalación turística. Pero, más sin embargo, aquí hay muchísimas instituciones públicas que hacen esto sin provecho para el país. Ya, por ejemplo, tenemos el informe preliminar que nos han dicho que se pusieron de acuerdo y que solo faltan algunos puntos no muy relevantes para ponerse de acuerdo. Pero eso es importante, porque ¿qué era lo que decía el Senado de la República? Que no había leído el proyecto y allá participó una comisión de senadores conjuntamente con los diputados. Y, si Dios quiere, para esta legislatura tendremos Código Penal. Ayer el presidente de la... Yo soy miembro de la ley de la comisión de esa comisión. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que había que buscarle alguna salida al problema de que a los legisladores le den dos exoneraciones abiertas sin tope ninguno. Modificaron la ley 87, 21-87 y la convirtieron en la 56-97 para darse dos exoneraciones, además de sus pagos, de su viático, de su asistencia por reuniones, de todo eso. Dijo él que había que ponerle control a esa situación y buscarle una salida. Y la verdad es que eso choca con la Constitución de la República, porque la Constitución dice que usted no puede legislar para su provecho propio. Y usted está legislando para su provecho propio. Bueno, legisló el Congreso que aprobó la ley oportunamente. Ajá, pero ustedes la han seguido igual, están violándola. Yo soy de los que se inscribe, de los que pretende aprobar el proyecto de ley que se va a proponer para eliminar lo que son las exenaciones para los diputados. Pero yo creo también que aquí no tan solo los diputados tienen exenciones fiscales. Aquí todos los sectores... Tienen los fiscales y los jueces, pero no es la condición que tienen ustedes. Todos los sectores... No tienen dos, ni abiertas tampoco. Todos los sectores de la vida productiva tienen exenciones fiscales. ¿Sectores de la vida productiva? Sí, de la vida productiva y también de instituciones, también. ¿Qué instituciones tienen exenciones? También tienen exenciones, también. Los ayuntamientos, usted lo ha dicho, no personales. También tienen los fiscales, también tienen jueces. Los fiscales, una cada cinco años. Los fiscales, militares, pero... Bueno, o sea, que se van a revisar todas. Pero cuando hablamos de la vida productiva, hablamos de la vida productiva para el país, pero también... Pero diputados, pero diputados. O sea, porque una cosa son sectores productivos, empresariales, industriales, etcétera, y eso tiene una lógica de incentivo que en política económica está más que estudiado. Esto es otra cosa, ¿no? No podemos confundir. Pero ya el país ha cambiado, ya. O sea, yo creo que estamos en otro tiempo. Yo creo que ahora todos tenemos que asumir niveles de sacrificio. Sí, pero no... Yo estoy de acuerdo con la eliminación. Estoy de acuerdo con la eliminación de la ley que establece exenciones para los legisladores. Yo creo que nosotros estamos en otro taller de situación. Creo que el país necesita de representantes que hagamos un mayor nivel de sacrificio. ¿Y quién va a presentar ese proyecto? El proyecto no va a ser presentado, ya el presidente lo anunció. Porque eso es muy sencillo. El líder de la Cámara, que es el presidente de la Cámara, creo que ya en los medios de comunicación estos días que ha estado... Ayer lo dijo. Lo anunció y yo creo que él, con el liderazgo que tiene, podrá influir para que, de una vez por todas, aprobar un proyecto de ley que elimine la exonación para los diputados. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Con relación a la ley de extinción de dominio, nosotros somos parte de una comisión bicameral que estudia la ley de extinción de dominio y que preside el honorable senador Catrén de Samaná. Pedro Catrén. Sí, Pedro Catrén. Y estamos actualmente, en el día de ayer, estuvimos leyendo los articulados del proyecto. Estamos en un 50% de avance. La idea es que nosotros, en esta legislatura, es el propósito que tenemos nosotros como comisión, quizá en este mes presentemos al Senado primero, porque está depositado en el Senado, el informe favorable para la aprobación de la ley de extinción de dominio. Diputado Luis Enrique, de la provincia de Santo Domingo, por el PLD, gracias. Muchas gracias. A ustedes, por la pregunta permitir, aclarar algunas dudas sobre el tema del periplo. Ya veremos cómo le va a ese periplo. No va bien, porque la sociedad quiere avanzar, una sociedad en valores. Gracias. Gracias, diputado. Muy amable.